uno de los incrementos que se dieron en las familias. Una locura, porque una garrafa de gas sale mucho menos y la gente ya estaba pensando en pasarse a ese sistema. Hubo una asamblea el fin de semana, incluso se habló de la posibilidad de un recurso de amparo, pero la provincia, lo contaba el diario Primera Edición el domingo, había iniciado gestiones. Había iniciado gestiones para ver de qué manera Gasnea bajaba, refacturaba estos valores para que la gente se quedara, porque fue una inversión muy importante para proveer de la red de gas a las 740 hectáreas de Itenbeguazú. ¿Quieren saber qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a saludar a Juan Carlos Pereira, el presidente de Iproda, que encabezó estas gestiones y además porque fue el organismo que puso la inversión para que la red de gas estuviera presente en Itenbeguazú, la primera más grande de emisiones. Hola Juan Carlos, somos Silvia, Marcelo y Laureano. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sí, la verdad que ante la situación que teníamos, que veníamos planteando y conversando, que se había producido por el incremento en las tarifas que viene de un componente que es el cargo fijo que tienen estas facturas del servicio de gas, ante esa situación fuimos estudiando y analizando diferentes alternativas con la gente de Gasnea, y el gobierno de la provincia a través de sus diferentes áreas, no solo Iproda, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Gas, en conjunto con la Defensoría del Pueblo y Defensa del Consumidor, fuimos planteando desde nuestra posición diferentes situaciones. La empresa Gasnea tomó estos planteos y a partir de un trabajo en conjunto se llega a la conclusión que con gran esfuerzo tanto de la provincia como de la empresa, digamos, a la instancia de que se refacturen todas las boletas que fueron emitidas. Esta refacturación va a tener vigencia a partir de la semana que viene, donde los usuarios del servicio del barrio Itambehuazú van a recibir una nueva factura con una bonificación del orden del 50% del cargo fijo que había sufrido el incremento. Bien, para que queden claros entonces, la bonificación se aplica sobre el cargo fijo y no sobre el total de la factura. Exactamente, es sobre el cargo fijo que fue lo que sufrió el incremento que llevó los valores a estas cifras que son de público conocimiento. Este compromiso se da para este mes, ¿cómo será más adelante? ¿Se habló o se cerró solamente hasta julio? No, no, este compromiso es para estos meses hasta el próximo tratamiento que es trimestral del monto del cargo del gas, digamos. O sea, porque la entidad, digamos, reguladora es la que fija, digamos, el tratamiento trimestral de los costos del gas. Entonces, pero en principio para este cargo fijo es el que toma vigencia a partir de ahora, de ahora en adelante. Correcto. Sí. ¿Hay que hacer algún trámite o solamente esperar la refacturación? Yo le invitaría a la población de Itambehuazú que espere a la refacturación y ahí tendrán, digamos, los detalles en cada una de las boletas respecto a cómo impactará esta reducción que en general es del orden del 50% de la reducción del cargo fijo para todos los usuarios de Itambehuazú. Dos preguntas en una. La primera, ¿qué pasa con aquel que ya pagó porque tiene un débito automático, porque se apuró y quiso cumplir y ya pagó? Y segundo, ¿qué pasa con, hay muchos locales comerciales que también tienen el servicio, ¿van a estar incluidos o no? Sí, es para todos los usuarios de Itambehuazú en principio y para aquellas personas que ya abonaron la factura van a tener la posibilidad de un descuento, o sea, no es un descuento, sino una nota de crédito relacionada al pago en exceso que tuvieron. Claro, para el mes que viene. Pero, claro, pero eso ya deberían trabajar individualmente con la gente de Gásnea. Ellos ponen la oficina a disposición para que eso ocurra. Sí, sí, sí. Vemos que hubo una asamblea la semana pasada, ellos se acercaron en la asamblea a ustedes. Entonces, ¿hay un grupo que hizo la denuncia correspondiente o el reclamo, hay proda a los organismos? No, nosotros tomamos conocimiento, pero sí, como estamos trabajando en conjunto, a la Defensoría del Pueblo se acercaron, la Defensora del Pueblo estuvo hablando en el día de ayer, en la tarde de ayer, con los vecinos del barrio, o sea, se estuvo trabajando en conjunto y el resultado de este trabajo conjunto es esta situación que comunicamos ahora. Como la refacturación, perdón, la redefinición de las tarifas es trimestral, ¿también habrá un tiempo para ver si es posible con el Enargas conseguir subsidios? Porque el GLP no está incluido hoy. Sin lugar a dudas que todo el trabajo que estamos realizando ahora en conjunto con Gasneo va a derivar en alguna situación de esas para que sea tenida en cuenta en la próxima actualización de montos. Sí, hay muchos usuarios que ya comenzaron a planificar y algunos a llevar adelante el cambio. ¿Qué les diría a ellos respecto a estas negociaciones o lo que podría pasar? Porque es muy costoso también el cambio a alguna nueva línea. Y nosotros, o sea, convencidos de que esta es la mejor manera de que pueden tener un servicio de distribución de gas, es que realizamos la inversión y obviamente que cada uno de los usuarios tiene que tener, digamos, la conveniencia o la viabilidad o la factibilidad del uso, pero nosotros recomendamos que usen este sistema y este servicio porque no hay comparación con un servicio de garrafa, digamos. O sea, nosotros apostamos a esto porque en determinado momento cuando llegue el gas natural ya tienen las redes, ya tienen todas las instalaciones internas de las viviendas. O sea, fue un gran esfuerzo el que hicimos en conjunto para poder materializar esta situación. Por eso fuimos los primeros en involucrarnos en la problemática porque me podría decir, pero si usted no tiene relación directa con el gas, pero sí con la inversión que hacemos y cómo planificamos el barrio. Por eso nos involucramos nosotros y estamos comunicando este acuerdo que tuvimos con la firma de la generación. Perfecto. Juan Carlos, gracias por habernos atendido. Muy amable. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. El presidente de Iproda, Juan Carlos Pereira, confirmando entonces que han arribado a un acuerdo con Gasnea y se va a refacturar el periodo. Va a ser un descuento del orden del 50% en el cargo fijo de 20.000 pesos. Es decir, van a pasar a pagar de 20.000, 10.000 pesos. De hecho, esto va a refacturarse a partir de la semana que viene y los que ya pagaron van a tener que acercarse a Gasnea, a la oficina que hoy estaba cerrada. Vamos a ver si la reabren para conseguir una nota de crédito. Eso significa que el mes próximo, por ejemplo, no tendrían que pagar prácticamente el cargo fijo. Pero esa oficina no abre porque las veces que hablamos de Gasnea estaba cerrada la oficina. Lo que pasa es que cuando se desató el conflicto cerraron porque evidentemente la persona administrativa... No hay muchos allí atendiendo. No. Y se ve que no tenían respuesta porque la gente empezó a ir masivamente. Estamos hablando alrededor de 7.000 a 10.000 usuarios que, claro, todos recibieron el facturazo. Entonces ahí fueron todos a quejarse y Gasnea dijo, no, saben qué, vamos a cerrar hasta que esto se aclare. Claro, además son empleados. En realidad la empresa es la que ha tomado la decisión y se agorraban todos con el único que estaba allí atendiendo. Sí, sí, tal cual. La bronca era con eso. Bueno, en definitiva entonces es algo más razonable, ¿no? Porque hoy una garrafa está a 8, 9.000 pesos de acuerdo a donde la compres. Y bueno, en este caso entre el consumo y el cargo fijo de 10.000, ponele que te queden 12, 13.000, 14.000 pesos el consumo del gas. A estar atentos es por el trimestre. ¿Por qué? A ver si se aplicó en junio, julio, agosto, septiembre. Ahí viene otro aumento porque el gobierno nacional habilitó a Gasnea a fijar las facturas, los precios que quieran. De hecho, en el boletín oficial del viernes pasado se aprobó este cargo fijo de 20.000 por parte de la Secretaría de Energía de la Nación. Es decir, Nación le había dado la luz verde para cobrar los 20.000. Pero ante la presión popular, que esto podría terminar en el pase de la gente a la garrafa otra vez, es donde la provincia intervino para que racionalmente un aumento no sea del 1.500%. Una locura eso. Una locura a un solo saque. Ya ahora va a ser de 700. Sí, sí. Son viviendas sociales, son gente, bueno, que no es que... Pero es que había gente que iba a pagar más de gas que de cuota. Claro. De la vivienda, para que te des una idea. Hay una zona de relocalizados, hay una zona de programas sociales, donde la cuota es muy baja justamente para hacer accesible la vivienda, y van a pagar más de gas que de cuota. Claro. Bueno, así que repetimos esto, para el que recién se engancha, vive en Itambeguazú o tiene alguien conocido, saber que se va a refacturar, no paguen la factura que recibieron, si lo tienen por débito automático, cancelen. Insistimos en esto, ¿y el que pagó? ¿Qué tiene que hacer de nuevo? Exacto. Tiene que ir a la oficina o comunicarse con el 0800 para conseguir una nota de crédito para el mes que viene. Y sobre todo recalco esto para que después no haya lío. Es el 50% de descuento sobre el cargo fijo de 20.000, no sobre el...